Desde la Concejalía de Deportes ha venido trabajando intensamente en estos últimos días para la puesta en marcha de la piscina municipal, a fin de dar comienzo a la temporada de baños y a las actividades lúdico-deportivas que cuentan con este espacio para su desarrollo. Ayer tarde hablamos con el responsable de dicho área en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, Joaquín Baquerizo, para conocer toda la información al respecto. Hace dos semanas trabajando un poco a contrarreloj para poder poner en marcha lo que es el tema de la piscina, por la demanda que hay de la ciudadanía, con las galoas y demás, para poderse bañar y demás. Pues claro, todo el mundo preguntando que si se iba a abrir, que si no se iba a abrir. Se ha llegado incluso a comentar que no se iba a abrir la piscina y la piscina se abrirá el próximo lunes, 27. Si no hay ningún problema, que hasta ahora va todo sobre la marcha. Lo que pasa es que sí, que hemos tenido que andar un poco a contrarreloj y demás por medio de eso, de que nos hemos encontrado que estaba todo paralizado. Lo tengo que decir, es lamentable, porque de esto quien sale perjudicado es la ciudadanía. No yo como concejal, porque yo estaré el tiempo que tenga que estar aquí pendiente de esto, pero la ciudadanía es la que va a pagar las consecuencias de esto, de que no se haya podido abrir la piscina antes. Entonces, hay que decirlo, que nos hemos encontrado con que hemos tenido que pintar la fachada de la entrada de la piscina, porque había unas pinturas y demás que no correspondían con lo que es la fachada de una piscina. Y luego hemos tenido también la obra del bar que se ha hecho, estaba también la obra un poco paralizada. Hemos tenido que colocar ahí unos mástiles para el tordo y demás, y cosas que vamos a sacar el bar a licitación para la próxima semana, y con una serie de condiciones para que el propietario, el empresario que coja el bar, pueda ponerlo en marcha lo antes posible para sacarle el máximo rendimiento. También decir que en la piscina nos hemos encontrado con que, por ejemplo, hemos tenido que cambiar, modificar el tema de las vallas y demás, porque al tener el bar, pues el bar he visto que partirlo en dos zonas, una para la zona de piscina y otra para la zona exterior. Y hemos tenido que modificar el tema de la entrada de la piscina, donde estará la taquillera, y poner unas vallas en un rincón que faltaban de poner. Además hemos tenido que hacer las gestiones del tema del cloro, que no estaban hechas tampoco, la limpieza de la piscina, el llenado y demás. Hemos tenido que comprar rejillas, las rejillas estas que se ven aquí, que son las que van en el borde de la piscina, y las hemos tenido que comprar nuevas porque las otras estaban deterioradas. Y todo eso ha sido en dos semanas un poco contrarreloj. También ha venido lo que es la farmacéutica a echarle un vistazo, es decir, las cosas que se demandaban para poder ponerla en marcha, y mañana pasará otra vez a darle el visto bueno o no, y con el visto bueno de la farmacéutica se podrá abrir el próximo lunes. Tengo que decir que, hombre, lo vuelvo a decir, que me parece lamentable que esto estuviese paralizado, que es un bien para el ciudadano, independientemente de quién entrase y quién saliese. Entonces, pues lo que queremos es que se ponga cuanto antes en marcha para que el ciudadano pueda tener este recreo y pueda disfrutar de la piscina municipal, que es lo que se merece el ciudadano. Decir que también que eso, que nos hemos encontrado todos en un estado, no voy a decir lamentable, pero me parece lamentable eso, que no se haya puesto en marcha antes, porque el tema de pintar y colocar las vallas y eso, yo creo que es una cosa que se podía haber ido haciendo antes y se podía incluso haber abierto la piscina antes. También tengo que decir que esta mañana se han hecho las pruebas de los socorristas para seleccionar a los que son los socorristas, que van a ser ocho socorristas. Decir que la encargada o la que va a dirigir el tema de la piscina va a ser Inma Pitel. Vamos a tener tres obreros, tres personales de mantenimiento de la piscina y una limpiadora, y todo eso estamos haciendo las gestiones para poderlo tener el lunes a disposición. También en estos días se han ultimado los detalles para el comienzo de las actividades lúdico-deportivas que la Concejalía de Deportes oferta para el disfrute del tiempo libre de toda la población durante la temporada estival. Mañana precisamente van a ser las pruebas de selección de monitores, donde se van a seleccionar seis monitores, entre ellos el coordinador, que va a ser Diego Barrero, y el próximo lunes, si todo va sobre marcha, se pondrá en práctica, donde las diferentes secciones que va a haber van a ser multideporte, aventura, manualidades y la otra que no me acuerdo ahora mismo con cuál era. Y aparte de eso también se seleccionará una parte de la piscina para las actividades acuáticas. Sí, habrá actividades en lo que es la ciudad deportiva, en el pabellón municipio del deporte, donde habrá varios deportes, entre ellos fútbol 7, fútbol sala y demás. Tenis y muchas secciones que hay de diferentes actividades que se realizarán, donde hoy, por ejemplo, en el de Fútbol 7, se va a celebrar una reunión para poderlo poner en marcha ya en las fechas que están indicadas. Y nada, el campamento, pues lo que sí tengo que decir es que en un principio se iban a quedar, más o menos, era una cantidad de unos 60 niños se iban a quedar fuera por medio de que no podíamos acomodarlos en las tres quincenas que hay dentro del campamento. Entonces, pues vamos a hacer un esfuerzo y vamos a ampliar eso, una quincena más, para que esos niños puedan acceder también al campamento. El lunes también darán comienzo las clases de natación.